Bueno, pues casi casi que el título de mi ponencia es la pregunta que hiciste. Espero poderla contestar desde la perspectiva de nuestra experiencia. Yo voy a hablar no de manera personal, yo soy solamente un portavoz de un equipo que estuvimos trabajando durante tres años en un proyecto que nace de la tesis doctoral de una investigadora que se llama Carmen Malvar, que desafortunadamente no está aquí, tuvo que salir hoy de viaje a Nueva York, pero esta tesis es sobre diseño social y para ella había una gran pregunta que era justamente esta, ¿cómo lograr esto a través del diseño? Y a través del diseño social y del diseño en el que se involucra el ser humano como factor de transformación y factor de procesos. Bueno, después de tres años de proyecto decidimos crear la Fundación CADA. Esta es básicamente la misión. Normalmente no pongo textos en mis presentaciones, pero igual yo voy platicando y también quien quiera leer, porque me parece que hay palabras muy importantes. Básicamente lo que queríamos con este proyecto era articular un mensaje que pudiéramos después diseminar, cómo aproximarnos a las comunidades indígenas de una manera diferente, cómo ser diseñadores de una manera diferente, cómo tener un rol como diseñadores que no fuéramos los protagonistas, sino simplemente facilitadores. Bueno, no simplemente, pero vaya, que tuviéramos un rol distinto y no el que comúnmente tiene el diseñador y el diseño como fin último. Entonces, bueno, creo que si lo quieren leer, si no, pues… Después de plantear esta pregunta y esta tesis, Carmen, junto con un equipo, que aquí está parte del equipo, Lita, Madalena y las tejedoras de San Pablo, Tijaltepec, decidimos trabajar en esta comunidad por azares del destino y realmente fue una experiencia maravillosa el haber trabajado con estas mujeres, que hasta ahora lo único que habían hecho pues era su indumentaria, la cual ellas la usan. Pero fue un experimento súper interesante el llegar a esto después de tres años de trabajo y a través de esta premisa que es cómo usar el diseño como un agente de cambio social. Para empezar, empezamos con un método que es la narrativa oral, como medio de acercamiento a la comunidad. A través de la tradición oral y la tradición artesanal, de manera colectiva, la expresión se transmite y mantiene la cultura, los valores y las creencias de los pueblos. No empezamos como normalmente se empieza, uno como diseñador llega y tiene una idea. Aquí ha sido totalmente el proceso contrario, es acercarse a la comunidad, entender el contexto y a través de la tradición oral es empezar a sacar y empezar a obtener contenido que luego nos va a ayudar a producir algo. Obviamente después de esta tradición oral se materializan dibujos, que son las expresiones de la comunidad. Entonces convocamos a toda la comunidad de San Pablo Tijaltepec, llegaron muchísimas personas y al final sólo quedaron cuatro mujeres. Y nos da gusto que hayan quedado cuatro porque esas cuatro tenían muy claro que ellas querían, pues no sabemos si… bueno, sí sabemos ahora después de tres años, pero ellas querían experimentar y querían hacer algo más y tenían mucha curiosidad de lo que nosotros les estábamos planteando. Y obviamente desde un principio sabíamos que queríamos utilizar como medio de expresión la indumentaria tradicional de las mujeres y pues el ícono es su blusa, que ya vieron aquí en la expoventa. Y estas blusas son riquisísimas en cuanto a técnica, en cuanto a simbolismo, pero también son ricas porque a través de ellas y de las narrativas nos dejaron ver todo lo que hay detrás de esta prenda. Y aquí entendimos la importancia del respeto cuando uno diseña, que primeramente, como lo decía Ale, es entender con quién estás trabajando, con qué vas a trabajar y después ver qué es lo que puedes obtener como resultado. Decidimos hacer juguetes, bueno, Carmen lo tenía muy claro, ella quería hacer juguetes porque los juguetes transmiten valores culturales de generación en generación. Entonces, mediante la unión de la tradición oral, que es como el artefacto intangible y el juguete que era el artefacto tangible, se dio esta evolución y es lo que pudimos decidir para establecer esta metodología. Si quieren no la pueden leer porque igual es demasiadas letras, después si quieren pueden pasar al puesto y les podemos platicar más sobre esto. Pero básicamente, y lo que sí quiero decirles es que el objetivo de esta investigación era la creación de un nuevo artefacto que participe de la esencia del artefacto inicial, pero con una nueva serie de características que permitan adaptarse a las diferentes condiciones para las que desarrolla. En grandes rasgos es cómo a partir de algo local se puede mantener durante todo su proceso la esencia para después poder adaptarse a un contexto global. Y esta es la metodología que utilizamos. Primero se hicieron varios talleres sobre prototipos y utilizamos materiales como plastilina, palos, todo lo que no tuviera que ver con el textil. Y después de esto se empezaron a introducir materiales textiles como la manta, los estambres. La idea era que las artesanas pudieran empezar a desarrollar su imaginación y su creatividad a través de materiales con los cuales ellas nunca habían estado familiarizadas. Esto permitió, bueno, el estudio de la fabricación de los prototipos se desarrolló desde dos partes, desde la viabilidad de comercialización y desde la concepción del diseño. Y para esto tuvimos la oportunidad de concebir los diseños desde tres dimensiones, desde lo plano, desde lo bidimensional hasta lo tridimensional. Y bueno, aquí pongo una experiencia muy interesante que tuvimos. En San Pablo, Tijaltepec, también tejen en telar de cintura, pero muy, muy pocas mujeres y tejen para hacer sus enredos y las servilletas. En algún momento, junto con las artesanas, todo el equipo, pensamos que podíamos hacer los artefactos, bueno, los muñecos, con la tela de los enredos, porque nos parecía que era como plasmar parte de su indumentaria en los artefactos. Pero después de muchos intentos y errores, entre todas decidimos que no y simplemente no porque no nos gustara, porque no quisiéramos, sino porque el material no se prestaba. Entonces, entendimos que la exploración de los materiales es una parte sumamente importante y que hay que darle tiempo para desarrollarlo. Y al final, pues estos fueron los prototipos. Tenemos cientos de prototipos, muchísimos de todos los colores, sabores, animales de todo tipo, porque al final las artesanas decidieron que querían que fueran animales. Ellas decidieron todo, absolutamente todo. Y después de la metodología del diseño, en la cual lo que queríamos era que permitiera que los valores culturales y emocionales que van ligados a este artefacto intangible, no se perdieran, sino que se compartieran con el facilitador para transmitirlos al nuevo objeto. Y el nuevo objeto fue esto. También después de muchos intentos y de experimentar, de explorar, de reflexiones junto con las artesanas, llegamos a estos prototipos. Y después de aquí, desarrollamos la metodología ya para desarrollar los productos, porque una cosa son los prototipos y otra cosa ya son los productos. Entonces, pues fuimos varias veces a San Pablo, Tijaltepec, a estar con las mujeres tres días y trabajar juntas. A nosotros nos pareció increíble ver cómo ellas al principio, pues estaban muy tímidas, lo lógico, porque no nos conocían y nosotros también con ellas. Y después de tres años de relación, ellas solitas decidieron llegar a esto, a ser un muñeco con relleno, a través de todas estas reflexiones en conjunto. Creo que lo que más podemos rescatar de esta metodología, y creo que no lo negarían mis compañeros de trabajo, de equipo, y tampoco las artesanas, es que para hacer un trabajo de diseño, hace falta mucha, mucha, mucha confianza, y eso se desarrolla solamente a través del tiempo. Son muchas vivencias humanas que el diseño realmente puede desarrollar. Es increíble el potencial del diseño, no solamente como estética, o solamente como técnica, sino lo que puede desencadenar en términos de procesos humanos. Y creo que el resultado que tenemos aquí fue gracias a eso. Ellas deciden llamarse Colectivo Ñañanga, ellas solas pusieron el nombre que significa Mujeres de los Juguetes en Mixteco, y ellas son las cuatro integrantes de este colectivo, que gracias a ellas son a las que hemos podido… Bueno, además de llegar a esto, el objetivo y la misión de esta fundación es cómo articular este mensaje para poder después transmitirlo a las personas, y creo que entre ellas y todo el equipo hemos podido establecer esto, que se transmite en un producto. Estos son los embajadores de este proyecto, no es el fin último del proyecto, esto fue de alguna manera como la experimentación, y a partir de aquí queremos seguir trabajando con ellas para seguir fortaleciendo a su comunidad, seguir fortaleciendo el textil, pero sobre todo seguir comunicando a través de material gráfico y de diseño cómo realmente puede convertirse un proyecto de diseño sustentable. Hicimos esta infografía donde lo más importante es dar a entender al público que el costo de un producto lleva muchas cosas detrás, que no nada más es el material, es lo que me costó, sino la cantidad de procesos humanos que lleva. Y en este proyecto hemos querido ser muy consistentes en cuanto al cuidado y a la sustentabilidad, tanto ambiental como económica y social, y entonces por eso todo nuestro material gráfico, pues no reciclado, pero que se puede volver a utilizar, entonces por eso estas etiquetas son con sellos, que los sellos los podemos reutilizar. El logotipo nació también a partir de una de las integrantes, que fue Pilar en este proyecto que es LITA, que fue el puente entre el proyecto y la comunidad, ella fue la que diseñó. Entonces, todos hicimos todo, no contratamos a diseñadores, porque en ese momento no éramos diseñadores, éramos simplemente contribuidores de un proyecto que ya lo teníamos tan asimilado y tan en la piel que pudimos desarrollar todo nosotros solos, junto con las artesanas, por supuesto. Y finalmente decidimos que estos artefactos no los queremos vender en cualquier lugar, porque creemos que tienen que estar en lugares donde la gente realmente entienda cuál es el mensaje de esto y que no es un producto tangible nada más, sino que tiene muchos valores que son propios del proyecto y que fueron desarrollados por las propias creadoras, que fueron las artesanas. Es un proyecto de ellas y para ellas y se desarrolló desde el diseño, a través del diseño y para el diseño. Y bueno, pues si tienen dudas, me encantaría que pudieran pasar al puesto para que puedan platicar con las mujeres, con las artistas de este proyecto. Están las cuatro aquí, entonces ellas les pueden comentar y también con el equipo. Y si quieren conocer más sobre la Fundación y sobre todo el resultado de estos tres años de tesis que se convirtió en un proyecto de vida para las que estamos en la Fundación, pues pueden visitar nuestra página. Y pues muchas gracias. Aplausos